¿Qué tal mi gente? Diego Arrabal expone a Belén Esteban y es que no sé si sabéis que Humberto Janeiro ha salido al paso de las declaraciones de ayer de Belén Esteban y por lo visto ha dicho que la relación entre Jesús Lindo Brique y Andrés Janeiro es perfecta. Es verdad que no ha entrado en detalles, pero bueno, nos da a entender que quizás exagere un poco y no sea perfecta, pero sí que haya entre ellos cierta cordialidad, haya contacto habitual. Quiero entender que mínimo mínimo hay eso, ¿no? Uno no se arriesga a decir que es perfecta cuando puede salir Belén Esteban diciendo al día después, no, no, mi hija no tiene trato con él desde hace un año, ¿no? Si dijese eso, la verdad que quedaría un poco en pañal en lo que dice Humberto Janeiro. Me imagino cuando dice eso, primero porque tiene pruebas y segundo pues porque es verdad, ¿no? Y bueno, al paso de todo esto, Diego Arrabal ha hecho una declaración, no sé si en directo o no, yo lo estoy leyendo en la otra TV que es donde más o menos estoy al tanto de estas cositas y por lo visto Diego Arrabal expone a Belén Esteban por Jesús Lindobrique y Andrea Janeiro. Si tan mal se ha portado, ¿por qué su hija lo quiere tanto? Es decir, que Andrea Janeiro pues quiera a su padre y de alguna manera será porque tiene trato con él y se lo habrá currado como padre. Es decir, yo no creo que por darle tres regalos, a lo mejor de niño no te puede funcionar, de niña te puede funcionar, pero ya con ciertas edades uno ya sabe cuando un padre o una madre se porta bien o mal con su hijo, ¿no? Uno ya lo va entendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, el paparazzi revela el supuesto verdadero motivo del enfado de la colaboradora de Sálvame, la Belén Esteban, que se ha visto hoy. Es la Belén Esteban reventada como nunca. Belén Esteban está jodidísima porque Jesús Lindobrique sea el invitado estrella del programa de Vertigo Forne. Bueno, yo creo que eso está clarísimo, ¿no? Pero eso lo comentamos ya antes de que hablase Belén. Una vez que nos enteramos de esta noticia, yo creo que todo nos da mucho caso contra la pared diciendo Belén Esteban la va a liar parda, y así es, ¿no? O así está siendo. Comentó el paparazzi durante su directo de ayer, Diego señala lo que muchos ya han comentado y es que resulta extraño que el esdiestro sea convocado por la cadena a la que María José Camparaneo le ha interpuesto y ha ganado varias demandas. Bueno, esto a mí me parece una chorrada porque como hemos visto que Isabel Pantoja también tenía demanda, esto, lo otro, oye, si a una productora le interesa y Mediaset sabe que van a ganar dinero con esto, bueno, MediaFor Europe, ya no se llama Mediaset a partir de esta noche, evidentemente, pues, ellos van a hacer caja. Lo han hecho con Rocio Carrasco, con Isabel Pantoja y lo seguirán haciendo con muchísimos más. Algunos retirarán demanda, otros no, pero bueno, mientras que interese que Jesús Lindo Brick está ahí, está ahí. Además, la que demanda no es Jesús Lindo Brick, que estamos hablando de María José Camparaneo, que sí, que es su mujer, pero son personas independientes, ¿no? Pero habría que añadir que Rocio Carrasco también tenía demandada a la productora antes, bueno, está diciendo lo mismo, ¿no? Y Belén Esteban nos mostró la misma indignación. Bueno, también deciros que están muy mal de audiencia y les da igual todo ahora mismo. Es decir, si les daba igual todo con Rocio Carrasco, se estaban hundiendo y seguían con Rocio Carrasco, imaginarse ahora mismo, ¿no? Se agarran a un clavo ardiendo. Es decir, si saben que Belén Esteban ya está prácticamente desahuciada en Telecinco, que ya no es la princesa del pueblo, que ya no tiene ese cariño la gente por ella, y ya está muy exprimidita como personaje público, la única forma de darle un poquito de juego a Sálvame es que Jesús Lindo esté ahí. Oye, que le dura tres días, tres días, una semana de audiencia, una semana de audiencia. Pero es que Sálvame funciona así. Funciona cogiendo lo que puede, lo que puede y lo que le dure, ¿no? Diego Arrabal revela que Belén Esteban ha intentado sembrar odio en su hija hacia Jesús Lindo Uriquet, pero el paparazzi también reveló que el motivo del enfado de Esteban y de su estallido no tenía nada que ver con que Jesús Lindo trabaje en la cadena, sino es por algo más profundo. Esa persona que no quiere que se hable de ella tiene pasión por Jesús Lindo, quiere muchísimo a Jesús Lindo. Y la gran pregunta es, ¿vale? Esto, citando palabras textuales de Diego Arrabal, ¿cómo es posible que si Jesús Lindo se ha portado tan mal con ella, según Belén Esteban, esa persona lo quiera tanto? Y es que es así, es que es literal, lo ha dicho su tío, que la reacción es perfecta, y yo creo que sí, yo creo que es así. Yo creo que lo que nos cuenta Belén Esteban, hay que cogerlo con pinzas, y ella nos está contando una versión a sabienda de que la hija no va a hablar, y a sabienda de que Jesús Lindo, en teoría, no va a hablar. Pero ojito, una cosa es que no haya hablado nunca, y otra cosa es que, oye, a Jesús Lindo se lo cruza en los cables y diga, bueno, a partir de ahora, ¿por qué no me pego un par de añitos haciendo exclusiva en contra de ella, ganando dinerito, que demasiado, demasiado me ha estado tirando los últimos 20 años? ¿Por qué no? Oye, pues llega un momento de la vida que dices, oye, le veo el sentido a esto, ahora sí que sí, ¿no? Quizás no la haya hecho nunca a Jesús Lindo, precisamente por su hija, pero Belén Esteban sí ha sido la que ha estado pisoteando al que era su marido o su novio durante muchísimos años, y la que lo ha estado sufriendo era Andrea Janeiro, así que vamos a ser sensatos, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.